Ha sido un camino que a cualquiera le hubiera parecido imposible de recorrer. Me han ido también a adaptarme a lo que va pasando, estar en contacto con lo que está pasando. Ideas además muy claras de lo que quería realizar y todo se hizo justo como lo estaba imaginando. Shakira está dispuesta a hacer todo lo que esté a su alcance por sus hijos. Ya sabemos que la relación entre Piqué y Shakira jamás volverá. Ahora no solamente existe el inconveniente de ver quién se queda con las cosas, pues la situación va más allá porque son sus hijos los que están en juego, por así decirlo. La custodia es lo más importante ahora entre ambos famosos. De hecho ya surgió un fuerte rumor que indicaría que Shakira supuestamente estaría dispuesta a revelar muchas cosas de su ex, Gerard Piqué, con tal de ganarle la custodia de los chicos y poder mudarse con ellos a Miami. Aquí vemos que Shakira va a dar todo lo que sea necesario por sus pequeños. Esta información que Shakira pudiera utilizar a su favor dicen que dejaría muy mal a Piqué. Según información dada por TV Notas, la cantante estaría realizando un informe junto a su equipo de abogados para comprobar que Gerard Piqué no sería apto para atender a sus dos hijos. El objetivo que tendría ese informe, según la publicación, es afectar por completo la imagen del futbolista. ¿Y cómo? Pues afirmar y demostrar que le habría sido infiel a la cantante en muchísimas ocasiones. Shakira tiene a personas buscando hasta debajo de las piedras información y elaborando el macroinforme Piqué con todas las andanzas de él y algunas sorpresas que no van a dejar a nadie indiferente. Hay cosas que podrían afectarlo mucho y no solo en cuestiones de parejo familiares, me imagino que también entra su trabajo. Además, la revista asegura que el intérprete de Té, Felicito, no le importaría invertir grandes cantidades de dinero con tal de poder quedarse con la patria potestad de Milan y Sasha. Y lo que dicen los medios sobre esto es que Piqué no sabe con quién jugó esta vez, pues esta partida no la va a tener para nada fácil. Su contrincante es mucho más fuerte de lo que él se imagina, pero la cosa es que él ya sabe quién es Shakira. Ella está muy aceptada por eso, actuará como quiera y todo por sus hijos. Hay un medio español que afirmaría que los abogados de la colombiana están trabajando en el asunto y si no hay un acuerdo previo, no dudan en llevar a juicio a Piqué. A Shakira no le interesan las cosas materiales, sino el bienestar de sus hijos. Por eso le ha costado salir de España porque sus hijos nacieron y se han criado allí, pero no es imposible lograr que Shakira lo saque de allí. Incluso fuertes cercanas aseguran que ella tendría lista su residencia y decidido el colegio en el que estudiarán. Por supuesto que Piqué no quiere esto, ni siquiera que sus hijos salgan de España. Él no va a permitir que ella se los lleve ni los separe de sus pequeños. Y bueno, también sus cosas están en juego, pero las que tuvieron mientras eran pareja. ¿Quién se quedará con los hijos? Eso lo sabremos más adelante. Hasta los momentos, esta es la información que se tiene y que Shakira no se quedará de brazos cruzados. Y la verdad esto es muy lamentable para ellos. Sin más que decir, si te gustó nuestro video, dale like y suscríbete a nuestro canal. Aquí te voy a compartir un enlace de otro de nuestros videos donde hay más información sobre los famosos. Esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por haber llegado hasta el final.